Oye, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un médico, un cirujano y un psicólogo? ¿Te la voy a platicar? Bueno, es que el médico sabe todo y no resuelve nada. El cirujano no sabe nada, pero resuelve todo. El psicólogo no sabe nada y no resuelve nada. Bye. Oye, estoy pensando en hablar seriamente con mi mujer. ¿Tú sabes por qué, Juan? Pues porque pienso decirle que a partir de mañana deberíamos compartir los deberes de la casa. Sí, sí, ya sé que soy un marido considerado, pero es que la verdad no puedo con todo. Bye. Pues sí, como lo iba diciendo, querido paciente, yo creo que no se debe de confundir, porque los poetas crean castillos en el aire, los locos los habitan, y los psiquiatras como yo cobramos la renta. Ahí. El hombre está enamorado de una trapecista de un circo y se decide declararse. Y cuando llega la muchacha le dice, me gustas mucho, quiero que seas mi novia. Ella contesta, no, no puedo porque tengo novio. Él le insiste, y tu novio es el oso. Ella responde, no, es el payaso. Ja, 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 ja.